Pequeno mucho Te traigo en mi pensamiento, mira, soy hombre Yo lo pago con traiciones ¿A dónde se hallan? Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi pensamiento Te traigo en mi pensamiento, dueña de mi pensamiento Estas cuernos han de estar más duras que las Algo Te traigo en mi pensamiento ¡Gracias!